Con su autorización, señora presidenta. Cuatro, moción de autorización. Aprobar la autorización para el secretario general realice las correcciones de forma enumere correctamente o renumere en un solo texto el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de gestión de identidad de datos civiles. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Pleno de la Asamblea Nacional la moción de autorización presentada por la asambleísta Paola Cabezas Castillo. Señores y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Contamos con 121 asambleístas presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un minuto cierra el proceso de votación. Se toma nota, señora presidenta. Gracias. 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 Esta moción presentada por la asambleísta Paola Cabezas.